Porque te tengo y no Porque te pienso Porque la noche está de ojos abiertos Porque la noche pasa y digo amor Porque has venido a recoger tu imagen Y eres mejor que todas tus imágenes Porque eres linda desde el pie hasta el alma Porque eres buena desde el alma a mí Porque te escondes dulce en el orgullo Pequeña y dulce, corazón coraza Porque eres mía Porque no eres mía Porque te miro y muero Y peor que muere Si no te miro amor Si no te miro No me do No... No... No no Estoy seguro 구rada Fque Somewhere Lo Sí Sí Para es